Pero que bueno estuvo ese descanso, ya es hora de levantarme, hoy quiero ir de exploración al desierto, quiero visitar el pueblo abandonado de las brujas, o sus alrededores, muchas personas que viven por dicho lugar, prefieren no visitarlo, se escuchan rumores, de que suceden cosas fuera de lo normal, algunas personas que se han adentrado en ese pueblo abandonado, han desaparecido sin dejar ningún rastro, así que puede que sea una exploración muy arriesgada, pero bueno, creo ya llevamos lo necesario, vayamos por nuestra camioneta, y adentrémonos en el viaje. Oh pero miren esto, no me imaginaba que iba a amanecer lloviendo, esperemos que no esté así todo el día, pero no pasa nada, un poco de lluvia no le hace mal a nadie, así que vámonos, tengo que pasar a la tienda a comprar algunas cosas, tampoco nada del otro mundo, pero bueno, regresando al tema del pueblo fantasma, o cementerio de las brujas, como le dice la gente de los alrededores, se me hace muy interesante que nadie se acerque por dicho lugar, bueno, si se dice que desaparecen personas ahí, ese ha de ser la primera razón, pero lo que se me hace más intrigante, es porque el gobierno tampoco quiere involucrarse en eso, o peor aún, que tal si ya está involucrado, me imagino que tiene que ver con algo, ya que el pueblo abandonado donde iremos, está muy cerca de la base militar, no me sorprendería, que como dicho pueblo está muy cerca, los hayan querido desalojar de sus casas, lamentablemente, solo sabemos pocas cosas por lo que cuenta la gente de los alrededores, el gobierno pudo haber desaparecido, a todos ellos si se hubieran negado a irse, pero pues esas solo son especulaciones, en realidad no sabemos que le pasó a todas esas personas, que radicaron en ese pueblo, pero bueno, pasemos a la tienda por unas cosas que necesito, aprovecharé para preguntarle al de la tienda, si es que sabe algo de dicho tema, pero antes me voy a tomar una gaseosa, que traigo un montón de sed, y aprovechando, también me voy a comprar algo de comer, que ya hace hambre, bueno ahora si, vamos a comprar lo necesario y démonos prisa, que se nos puede hacer tarde, aunque no creo, ya que nos levantamos a buena hora, solo espero que la lluvia se quite, y el clima mejore, cuanto te voy a deber de todo esto, serían 7 dólares en total, bueno aquí tienes, quédate con el resto, oye necesito hacerte una pregunta, conoces el pueblo abandonado que está en el desierto, cerca de la base militar, lo que pasa es que iré a explorar, pero muchas personas dicen que los que han ido, han desaparecido sin dejar rastro, que es lo que sabes tú al respecto, pues siendo sincero, por aquí no se ha escuchado mucho al respecto, o bueno, por lo que yo sé, he escuchado que hay personas que fueron de exploración, o vivían cerca de la zona y desaparecieron sin explicación alguna, vete tú a saber si fue por culpa del gobierno, o por alguna situación paranormal, pero si vas a ir, ten mucho cuidado, y sobre todo en la noche, será un pueblo abandonado, pero no sabes las cosas que podrían pasar. Tendré cuidado entonces, muchas gracias por la información, nos estamos viendo. Bueno pues sigamos nuestro camino, todavía nos queda mucho por llegar al desierto, la verdad si estoy nervioso por lo que pueda llegar a pasar, ya que estaremos completamente solos, no importa si se hace de noche, podremos dormir en la camioneta, por cierto, no tengo mucho combustible, pasaré a recargar un poco, ya si nos hace falta, recargamos en otra gasolinera que nos encontremos, lo importante es llevar suficiente combustible, para no quedarnos en medio del desierto, que eso sería bastante tenebroso. Pero bueno, medio tanque lleno, eso debería de ser suficiente, esperemos que la camioneta no nos falle en ningún momento. Y bueno aquí ya casi vamos llegando al desierto, lo bueno es que se quitó la lluvia, ahora no debe de tardar mucho en que empiece a anochecer, hay que cruzar el puente y ya estaríamos más cerca, a ver vamos a prender la radio, a ver que es lo que dicen las noticias. Y bueno, esas fueron las mejores canciones del momento, pero en otro tema, las desapariciones siguen presentes, un grupo de personas que acampaban en el desierto, se reportan como desaparecidos, hasta el momento no se sabe nada de ellos, se recomienda la discreción, y en otros temas, ciudadanos del área de Bone County, se quejan sobre la base militar 69, ya que los quieren desalojar de sus casas, y hay un alto riesgo de radiación. Cuidad, zona, desierto, paranormales. Pero que acaba de decir ese sujeto, se empezó a escuchar como interferencia, sin duda alguna algo puede estar pasando, solo espero que a nosotros no nos pase algo raro, bueno, me estacionaré aquí y dejaré la camioneta cargando combustible, el clima no se ve tan agradable, eso me da un mal presentimiento, parece un poco tenebroso, iré a ver si esta tienda está abierta, oh, ya veo que no, disculpe señor, usted sabe por donde es que me tengo que ir, para encontrar el pueblo abandonado? Hey que pasa, pues en realidad ya estás a nada de llegar, solo tienes que regresar e irte por la desviación que está allá atrás, sigue todo el camino, hasta llegar a una casa que está en ruinas, ahí estará la entrada al pueblo abandonado, si vas solo, ten cuidado, los rumores de que la gente que va por esos rumbos, suele a desaparecer, más bien, aquí en el desierto pasan muchas cosas extrañas, muchos me llamarán un lunático, pero he visto luces resplandecientes cerca de la base militar, al igual que sombras fantasmales por estos rumbos, por eso no me extraña que la gente desaparezca así de la nada, aquí las personas no ayudan a nadie, así que ándate con cuidado, y recuerda, no confíes en nadie. Está bien, muchas gracias por la información, pero que sujeto tan interesante, aunque hay algo que me extraña, porque me dijo que no confiara en nadie, ahora no sé si deba confiar en él, no sé que tan cierto es todo lo que me dijo, aunque poco a poco las cosas van teniendo sentido, el área 69 queriendo desalojar a personas de aquí, y las desapariciones siguen sin tenerlo, me parece que por este lugar me dijo que me fuera, tengo que darme prisa, ya que está anocheciendo, de igual manera llegaré tarde, me voy a tener que quedar a dormir en ese lugar, la verdad si me da un poco de miedo, quedarse a dormir en un pueblo abandonado, pero todo por saber si en realidad pasa algo fuera de lo normal, me estoy arriesgando mucho, pero no hay de otra, ya estamos aquí, me parece que esta es la casa en ruinas que mencionó ese sujeto, entonces nos tenemos que meter en esta entrada que está aquí a la izquierda, con esta neblina no se ve mucho, el tiempo se está poniendo muy escalofriante, y poco a poco nos está llegando la oscuridad, pero al fin llegamos, se siente un ambiente muy pesado, que pueblo tan espeluznante, o aterrador diría yo, solo a mi se me ocurre venir a estas horas de la noche, eh, pero espera, que hace una persona a estas horas de la noche, caminando en medio de este pueblo abandonado, y encima yo con el ruido de la camioneta y las luces prendidas, pero que miedo me está dando esto, no debería de estar aquí, eh, pero adonde se fue, acaba de desaparecer de la nada, no puedo creer que esto esté pasando, esto ya es algo fuera de lo normal, mejor me voy a estacionar por este lugar, no quiero hacer más ruido del que ya hice, voy a ir a investigar un poco, aunque no se que es lo que me pueda encontrar, espero que no vuelva el tipo de la gabardina negra, que situación tan más tensa estoy viviendo, no, pero que es esto, maldita sea, a donde me vine yo a meter, saquenme de este maldito lugar, no, no, aléjense de mi. Maldita sea, este lugar está maldito, nunca debí de haber venido solo y menos a estas horas de la noche, creo que perdí al hombre de negro, ya solo quiero salir de este lugar, no se ni para donde voy corriendo, yo solo quiero irme de aquí, oh pero si ahí hay un vehículo, es la hora de marcharnos de este horrible lugar, acelera que aquí pasan muchas cosas fuera de lo normal, lo bueno que perdí a ese sujeto, quería acabar conmigo. No, maldita sea, ayuda. 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 ¡Suscríbete al canal! Las personas desaparecidas mencionadas por la radio, que fueron a acampar al desierto y otras más, fueron víctimas del hombre de negro, junto con CJ y el sujeto extraño de la gasolinera. El área 69 tuvo que ver con la desaparición de las personas que vivían cerca de la zona, o más bien el pueblo abandonado, ya que los habitantes se negaron a retirarse de sus viviendas. Las almas de las personas inocentes aún buscan su descanso en donde un día les fue arrebatado su hogar, y ahuyentan a las personas que se atreven a venir al pueblo abandonado. ¡Suscríbete al canal!